en la cocina con ernesto vamos a hacer el día de hoy pastel imposible de fresa y pues obvio plan paso a paso te muestro cómo elaborar este delicioso postre para tu familia paso a paso y estos son los ingredientes para hacer el flan molde este en forma de corazón y este es circular y un contener de aluminio donde pones la comida para el baño maría que lo vamos a llevar al horno ingredientes sencillos y fáciles de conseguir y agua la suficiente para que cubra hasta la mitad del molde estamos aquí en la cocina con ernesto preparándonos un pastel imposible esta es la leche evaporada es una lata completa aquí tengo vainilla que es una cucharadita un chorrito poquito y esta es sweet milk leche dulce para flan y aquí tengo azúcar que es una taza quiero decir y cinco huevos contigo y todo es todo y en este paso vamos a licuar todos los ingredientes ponemos los huevos la azúcar las cantidades te las dejaré debajo de la descripción del vídeo y las instrucciones la leche evaporada la azúcar es para darle un poco más de extra dulzor al flan y aquí tengo la leche dulce de la lechera que donde quiera la puedes conseguir sweet milk que le dicen y la vamos a poner toditita toda 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 amiga amigo espero que te guste este vídeo y el chorrito de vainilla y vamos a licuar por aproximadamente un minuto comparte el vídeo en tus redes sociales y ayúdame y motívame hacer más vídeos de cocina y lo vamos a revolver o batir o licuar por alrededor de un minuto todos los ingredientes todititos todos los vamos a licuar y hasta ahí ya estuvo es todo y le apaga porque si no te explota para arriba y haces un desorden ahora la parte del pastel vainilla también un chorrito poquito de vainilla y este es el colorante sabor a fresa o color a fresa que mira se me tiró tantito y es muy fuerte y es un chorrito pero chorrito poquito agua siguiendo las instrucciones de cada caja pues cada una veces tiene distinto tres huevos y mantequilla la harina que estoy utilizando el sabor a mantequilla saborizada mantequilla le estoy poniendo un extra de sabor a mantequilla y ahora vamos a batir los ingredientes vamos a depositar los huevos todo tiene que estar a temperatura ambiente para que funcione mejor la parte del pastel y pues dame like amiga amigo no se agacho que es gratis y vamos a licuar estas partes primero por el alrededor de un minuto y medio hacia a velocidad un poco alta o medio alta y ahí le vamos a poner el chorrito de vainilla ahí está no mucha y el colorante este es el que hace la magia de convertirlo en rosa o rojo ya viste viste y la harina la vamos a ir depositando poquito a poco no toda de un solo y poco a poco vamos a ir añadiendo la harina con el líquido que está en la batidora con todos los demás ingredientes así como ves en el vídeo poco a poco y no se te olvide suscribirte a mi canal en la cocina con ernesto amigo amigo y aquí estamos haciendo este delicioso pastel imposible paso a paso mostrándote y el siguiente paso va a ser hacer el caramelo y lo que queremos es esta mezcla que estás viendo en el vídeo después de cinco minutos ese es el resultado aquí vamos a depositar la taza de azúcar en un sartén previamente medio caliente o viceversa si lo quieres hacer en término medio y esperar que ese cara me dice la azúcar poco a poco y sin dejar de revolver muy importante suscríbete a mi canal en la cocina con ernesto y acciona esa campanita para las notificaciones próximas y ahí donde está el azúcar caramelizada vamos a poner un chorrito de agua y este truco sirve para que a la hora de sacar el pan el flan salga fácil y no se te pegue en el molde yo no me lo sabía pero lo vi si es cierto y me funcionó y si es cierto lo que vi en ese vídeo porque uno también aprende de otras personas no todo llega de un solo vas aprendiendo poco a poco de ahí lo vamos a depositar esa agua es para ponerla al baño maría vamos a poner el caramelo y lo vamos a tratar de que llegue por todas las partes esquinas y bordes de tu contener de tu molde me hizo falta caramelo hice más pero en conclusión esa es la idea amiga que esté el caramelo por todos lados como lo ves aquí mira listo viste viste y es así y aquí tengo las dos mezclas la del flan y la del pastel puedes poner primero la del pastel en este caso yo estoy poniendo la del flan ya va a ser como tú quieras el final de caso cada se van a dividir a separar por la cuestión de que una tiene aceite y la otra no y se separan solas las materias nomás déjalo unos cinco minutos a que sólo se desparrame el mismo la mezcla y sola se va a ir a todas las esquinas no hay necesidad de mucho jaleo ni movimiento y ahí está con ese movimiento sola se va a empezar a desparcir así es fácil no tiene nada de complicado se ve imposible pero no es imposible cuando sabes hacerlo a mi amigo y espero que te lances hacerlo y que lo hagas en casa que va a ser una delicia para tu familia aquí vamos a poner agua caliente que este es el baño maría y vamos a poner lo que elaboramos el flan y la harina de pastel en los dos containers los dos moldes y tiene que cubrir hasta la mitad del molde y de ahí lo vamos a llevar al horno a su cocción a 350 grados fahrenheit o 176 grados celsius ya precalentado y ahí lo vamos a dejar el aproximadamente de una hora y 10 una hora 20 ya cuando veas que se levantó y se coció el pan le puedes pinchar con un picayelo con un tenedor y ahí te vas a dar cuenta que ya está mientras no se venga la mezcla y ahí estuvo y déjalo reposar por una hora para que así no se te dificulte ni lo vayas a dañar ni desbaratar al momento de desmoldarlo y así de fácil mira al principio no quería pero le hice aplastó en el medio eso y ahí salió mira fácil y mira qué bonito y bien rico y dulce a lo que les encanta el dulce les encantará este postre este pastelito de corazón oeste hasta listo lo vamos a dejar y al otro aquí vamos por el redondo circular igual la misma vaina plato hacia arriba y vamos hacia abajo y solito sale la gravedad de la relatividad que todo tiene que caer sólo te ayuda viene para abajo y ahí está mira qué bonito y pues la decoración ya va a ser tu ingenio tu creatividad y suscríbete a mi canal en la cocina con ernesto regálame ese like que no seas gacha o gacho y ahí le vamos a poner whipped cream o crema pastelera que ya viene hecha o prepararla en casa yo está la hice en casa pero no le hice la parte de su vídeo pero en otros siguientes vídeos te la voy a enseñar cómo la hago y ahí les puse unas moras para la decoración como te digo ya va a ser tu creatividad tu ingenio y ahí están unas blueberries que van a contrastar con el blanco y el rojo y pues la menta las hojitas de menta y ahí te ayudas para darle la figura lo que va a ser el corazoncito según yo verdad mi planeta que hice no soy un genio de la repostería claro que no lo fuerte lo mío es la comida pero me gusta también hacer pasteles y creatividad más que nada y dejar que los demás integrantes de la familia pues vean y te ayuden y participen y crear esa conexión y comunicación y así de fácil mira nada de complicado y con unas grandes satisfacciones que te va a dejar de memoria para ti y tú todos los integrantes de tu familia que participen contigo muy rico y decoración más que nada ingenio las moras y las blueberries le pude haber puesto fresas le pude haber puesto cherries también y ahí tenía el papas tonta se le olvidó pero bueno no hay problema ya mucho lo mucho es recargado y poco a veces es más y así es en la cocina con ernesto preparándonos este delicioso pastel imposible para cualquier temporada cualquier festejo con la familia y pues espero que te haya gustado también el vídeo y lo compartas en tus redes sociales para que así otras personas lo observen si en el dado caso que no tengas tiempo a ver el otro lo va a observar y pues así se va a hacer la cadenita que es eso una cadenita y eso es ayuda y pues aquí te dejo la muestra de cómo quedó ya al final algunas fotografías comparte el vídeo y el que va a seguir pues voy a ser yo y muchas gracias a todos nuevos suscriptores que han llegado a mi canal y por tu apoyo y por regalarme tu like bienvenidos en la cocina con ernesto nuevos suscriptores gracias y gracias y gracias y saludos y adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.